Doctora Polo, yo no quiero que mi hija crezca al lado de ese monstruo. Yo solo estoy salvando a la niña, yo no la estoy maltratando. Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos. María, tú estás de demandante, exaltadísima. Explícame tu demanda contra Juan y lo que exiges para resolverla. Ok, buenas tardes, doctora Polo. Yo estoy bien y nada, quiero la custodia completa de mi hija. Y en adición quiero divorciarme debido a que él maltrató a mi hija. Yo no sé ni qué hacer. Este hombre es tu esposo. Sí, llevo seis años con él. Y el padre de tu hija. Sí. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Seis años. Seis años. ¿Y la niña qué edad tiene? Cinco. Cinco. ¿Y te quieres divorciar? ¿Quieres la custodia completa de la niña? O sea, me estás diciendo que no quieres que él tenga contacto con la niña. Ese es el mejor para ella. Tú lo que quieres es romper todo tipo de lazo paterno con ella, entre él y ella. ¿Por qué? Lo voy a explicar a continuación todo lo que he tenido que vivir. A ver. Yo, desde un principio, yo viví en Puerto Rico y yo tuve una mala relación de que la persona que yo estaba me golpeaba porque utilizaba cocaína. Al yo mudarme para Los Ángeles, debido a que tenía miedo y tuve que meter una orden de protección, pues me encontré al hombre de mi vida. Yo pensaba en esos momentos, debido a que era el hombre pacífico, calmado, lo que yo estaba buscando para mí, para hacer un futuro, tener una familia. Y entonces, pues, viví con él, tomó un mes o dos meses y yo lo veía muy calmado, muy tranquilo. Y yo todo el día siempre trabajaba que, sinceramente, no sabía por qué era siempre así tan calmado. Cuando un día yo llegué a la casa, adivina, ¿qué estaba haciendo? Estaba fumando marihuana. Y yo le dije, ¿por qué tú estás fumando marihuana? Porque ya yo viví por un momento tan difícil que tenía otra pareja que estaba usando también droga. Sí, pero otra droga diferente. Sí, él usaba marihuana. El anterior mío que usaba cocaína, que era peor. Y era agresivo, hasta me golpeaba. Claro. Yo le digo a él, sinceramente déjalo porque me estás haciendo a mí daño y haciéndote daño a ti. Y yo lo estaba golpeando, lo golpeé muchas veces hasta que lo dejó, la marihuana. O sea, que tú lo golpeabas a él y entonces él dejó la marihuana. Sí, porque esa es la única forma. Esa es la única forma de mantenerlo como tiene que ser, golpeando. Ay, madre santísima que esto. Ok, bueno, entonces dejó la marihuana. No, todos los días tenía, tú ves, como dice mi madre, a golpe aprende el burro, pues. Sí. A golpe limpio. Y si yo hablándole todos los días no cambié a una persona, pues esa es la única forma que pude encontrar para que él se mejorara. Bueno. No volvió a usar más droga gracias a mi golpe. Ah. Ok. Gracias a mí. Y después que pasó el tiempo, pues tuvo una nena que se llama Calerí Mardulce, que es lo más que quiero en esta vida. Y sinceramente estoy agradecida con el señor. Y también con él porque me dio una hija hermosa. Claro. Pues pasaron meses, como tres meses o cuatro meses, me diagnosticaron a mi hija con asma crónica, desde pequeña. Y todos los días le tenía que dar albuterol, budasonido, todos esos medicamentos que a mi hija pues la ponen imperativa. Y después de cuando tuvo como cuatro años y medio, la nena mía cambió drásticamente en su comportamiento hasta en su aprendizaje. ¿En qué sentido? Los nenes ya van por la F y la nena va por la B todas las vías. Y yo la frustración de madre dije, ¿cómo va a ser mi nena si mi nena en mi casa es de otra manera? ¿Y entonces qué hiciste? ¿La llevaste al médico? La llevé a diferentes doctoras porque yo sinceramente no pensaba que mi hija tenía muchas enfermedades que tiene mi nena. ¿Y la diagnosticaron con algo? Sí, con behavior, con déficit de atención. Mi nena tiene también problemas con el habla. En adición, él no me quiere apoyar porque él me dice a mí que los medicamentos le van a perjudicar a mi hija, algo que yo no considero correcto. Si los doctores le están dando esos medicamentos, por él viene estar de mi nena. Pero tú la estás alterando. Bueno, tú la estás alterando. Bueno, espérate, déjeme ver porque no ha llegado todavía el meollo de la situación. ¿Por qué te quieres divorciar de él y separarla? Te voy a explicar porque yo veía todo color de rosa porque cada vez que yo llegaba a mi casa mi nena estaba tranquila. Y yo decía, ¿cómo mi nena va a estar tan cría si mi nena es hyper, imperativa, brinca aquí, que hay que mandarla a que se siente? Pues un día yo llegué temprano a la casa, que él no se esperaba ni nada por el estilo. Y yo veo mi nena callada y dormía en el piso y yo decía, ¿qué pasará? Entonces yo le digo, mami, tú estás con asma, vamos a darte la terapia. No, mami, dame tete. Y yo, ¿qué tete? ¿Qué tete? Y entonces me señalaba las ropas de su padre. Y decía, ¿pero qué tete? Cuando yo vengo a buscarle en la ropa, mira lo que encontré. ¡Dándole marihuana a mi propia hija! Pero... ¡Ese cabrón no le da marihuana! Como si eso la mejorara, lo que está haciendo es peor a mi nena. Pero... Pero él le da marihuana como... Sí, y mi nena se pone eso y lo que dice, fire, fire. Él no sirve, por eso lo quiero, quiero quitar la custodia de mi hija. Nada sirve. Él va a ser un drogadicto. Él es un drogadicto. Ella, imagínate, se queda con él. No es una droga naturaleza. Mira la ilusión que le metió a todo esto para que la chiquilla... Pero... Yo no sé hasta cuándo, desde cuándo está usando eso mi nena. Yo porque... Desde hace tiempo, mi nena está tranquila y ese es mi temor como madre. La que mi hija tiene muchas enfermedades, te está convirtiendo a mi hija drogadicta. Ok, vuelve ya a tu podio. Tú no sirves, tú no sirves, ¿verdad? ¡Pero ya! ¡No! ¡No, me voy! ¡No, no! ¡Pero no! ¡Ay, como aprendiste del otro! Yo no te puedo pegar. Yo a ella no le puedo pegar. Perdóname. No sirves, no sirves. Perdóname, pero yo... Yo a mi esposa no le pego. Para empezar. Ok. Para empezar. Ok, ok. Porque ella me está violentando la niña. Ok, ok, ok. Ok, un momentito. Responde. Responde.